Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Y a partir de ese primer periodo inicial se pasaba a un periodo de interés variable, ¿vale? Normalmente se referenciaba este interés al Euribor, al IRPH. ¿Vale? Y dentro de este sub-tipo de interés variable es donde nos encontramos las famosas cláusulas de suelo. Normalmente, pues viene dicho así. Está diciendo que en relación al Euribor de los tipos de intereses ordinarios, hipoteca nunca va a ser inferior al 3% nominal al más. Hay hipotecas que son de 2,5, 3,375 y incluso en el despacho llegaba a haber casos del 4%. Es una verdadera que no están puestas. Esto es lo que los jueces están diciendo que es nulo. ¿Vale? Nulo no porque esta cláusula se ha... O sea, el Tribunal Supremo os acabamos diciendo que no sé para hablar de ley de calidad per se. Sino que cuando tú has firmado esto, el banco no te ha explicado bien que estabas firmando. ¿Vale? ¿Te lo ha estornido? Bueno, palabras del Supremo, prácticamente. Entre un montón de datos que sí que tenían relevancia para ti, y esto ha acabado por haber discutido y es muy importante porque tú estabas firmando una hipoteca de interés variable que en teoría te querías beneficiar de las bajadas que podían sufrir los tipos de interés, pensabas que eran variables, pero realmente lo que estabas firmando era algo fijo. Porque además el banco sabía perfectamente que el Euribor, como veréis luego, ha tenido una tendencia de abajo muy importante. ¿Vale? Esto es lo que el Supremo dice que como carece de transparencia, que no somos consumidores y nos tienen que explicar algunas cosas, pues es nudo, ¿vale? Y tendrán unas consecuencias que luego os explicaré. Entonces, bueno, antes de pasar, puede variar un poco el redactado, ¿vale? Pero en la esencia es lo mismo. Cuando tú veas que nos puedes subir el 15%, es lo que se llama una cápsula hecho, y se tira ahora dos y pico. Entonces, redactado como esté redactado, más o menos pasa. ¿Vale? Entonces, problemática del asunto. ¿Quién tiene cláusulas sobre? Estos números se están diciendo que son bastante conservadores. Pero, bueno, dos millones de personas, entre el 30 y 40% de las hipotecas que se firmaban las 100, o sea que es fácil de leer, relativamente fácil. Nos han salveado los 200 millones de euros, que no está mal. Y, a excepción contada de algunas entidades bancarias, lo cierto es que todas tienen. Incluso, este dato es un poco engañoso. Porque como ha habido fusiones y absorciones, aunque se diga que Banquite y Santander no firmaban hipotecas con cápsulas solo, puede ser cliente de Santander y tener que reclamarles, porque Santander se ha grabado el marco de música. ¿Vale? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, aquí se ve muy bien. Pues había preguntado más o menos qué tipo de producto hipotecario podía tener que hacer un asunto solo y cuáles no, pero bueno, que al final es una mayoría, con sus más y sus menos. Aquí vemos que hay hipotecas, como por ejemplo el Sabadell, con suelos de a partir de los 75. Hay otras que son más bestias, como Banquite en su momento, que son 3,5. Pero bueno, cada uno lo sube. Este gráfico sí que es el que me interesa remarcar porque es muy interesante, ¿vale? Es la conducción del Euribor a 12 meses. También hay hipotecas con el Euribor a 6 meses, pero la mayoría es el Euribor 12 meses. ¿Vale? Esto es lo que ha ido pasando con el Euribor desde el año 99 hasta el año 2016. La línea roja es, por ejemplo, un suelo de 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué vemos aquí? Hipotecas. Hipotecas. Esto me interesa porque me encuentro en muchos casos en el despacho que la gente se queda un poco sorprendida porque les estamos diciendo que igual no les interesa reclamar cláusulas solo porque no tienen interés. O sea, no han pagado interés de más, ¿vale? Por ejemplo, del año 1999 al 2008 apenas se ha podido producir el pago de más, el pago de mil intereses. ¿Por qué? Porque el Euribor difícilmente ha bajado del 3. Sí que es verdad que del 2002 al 2005 hay una bajada en los igualdos, pero recordad que en las hipotecas, aparte del Euribor, normalmente tenemos un diferencial. Y si la hipoteca está muy bien negociada, igual es desde los 65. También hay más bienes bonificados. Pero hay mucha gente que tiene diferenciales del 1. No es difícil encontrártelo. Quizás sea la mayoría. Por lo cual, si al Euribor te sumabas un 1 de diferencial que fácilmente podías encontrar, ¿qué te pasaba? Que la cláusula suelo apenas entraba en vigor. ¿Vale? ¿Cuándo viene el problema? Pues desde el 2008 el Euribor se desploma. Y entonces ahí, en la hipoteca, donde te tenías que haber beneficiado de la bajada del Euribor, que se ponía casi al 0, te habías quedado pagando al 3. Entonces, esta V aquí es dinero que has pagado de más, y este mayo de aquí es, pues, dinero que también estás pagando de más. Eh... Con eso vale la pena reclamar, y con eso, claro, la verdad estoy haciendo gorda. ¿Vale? En mayo de 2013, se dicta la sentencia, donde está el supremo que declara la musiquidad de las cláusulas, el suelo, el MV y el MG, y el supremo nos dice que te tienen que devolver de mayo de 2013 en adelante. Y entonces el supremo le perdonan los vantos, digamos, el Valle, este entero, y todo esto de aquí. ¿Vale? Vamos, mirad ahí. La sentencia, vamos a... ¿Vale? Este es el... Antes de que saliera la sentencia de Europa, era el panorama que teníamos. Antes de la sentencia del supremo, en el 2013, había sentencias favorables a amnidades que tenían consumidores de cláusulas suelo, pero eran sentencias puntuales, incluso que encontrabas jueces que las compadrinaban, en Reus había una jueza, por ejemplo, que todas las daban algunas. Decía que no eran abusivas de ninguna manera, y que se estimaban las demandas incluso con boscas. ¿Vale? Al final, una asociación de usuarios de banca, como siempre, hace una acción de condiciones generales de la contratación, es decir, junto a un montón de consumidores, viene al supremo que examine si estas cláusulas son varias o no, y el supremo hace una sentencia que a la postre se ha visto que era una sentencia muy cobarde. ¿Vale? Porque lo que dice es, lo que explicaba al principio de la ponencia, no es una cláusula abusiva, porque por una serie de razones no podemos considerarla abusiva. ¿Vale? Como lo dicen desde copa y eso es verdad, como se refiere al precio del préstamo, a lo que vale, a lo que vas a pagar tú, no se puede hablar de abusividad, pero se inventa lo que llaman ellos un control de transparencia cualificado, como somos consumidores, las cláusulas tienen que ser muy transparentes, no nos pueden dar tanto por liable, se las carga. Pero, echa de ahí, echa de tramo, como siempre, ¿qué hace el supremo? Restringe los efectos de esta declaración de inundidad, es decir, no obliga a los bancos a devolver la pasta, que han cobrado hasta ese momento de nada, de más. Dicen que está mal hecho, pero que claro, que esto podría ser un desastre para el sistema financiero español, y les perdonan la vida. ¿Vale? Y esa es la situación que teníamos. Por eso a todo el mundo, cuando reclamaba en base, durante estos tres años, cuando se ha reclamado en base a esta sentencia, que han hecho muchos abogados, han reclamado lo pagado de más desde el 9 de mayo del 2013, que es el momento en el que se decreta la abusividad. También para garantizar las costas del cliente, que esto no puedo saber, pero bueno, no estaba ni mal hecho ni bien hecho, pero debe de repartar la marquilla. ¿Vale? ¿Qué pasa? Como siempre, hacemos el retículo del Unión Europeo, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos pegó un varapalo, que no es el primero, y ha garantizado que no será el último. ¿Qué dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? En este redactado que ha salido bastante en prensa, es un poco también iroso, y la gente, como buenos jueces, tampoco se explica con total claridad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dice que no, que limitar los efectos de esa retroactividad va en contra del derecho del consumidor. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que quiere es castigar a empresas, bancos, seguros, que metan cláusulas abusivas en los contratos. ¿Cómo los castiga? Haciendo que esa cláusula nunca haya estado en vigor. ¿Vale? En el caso del suelo, ¿qué significa? Como me has puesto un límite, ese límite nunca tiene que estar en vigor todo lo que haya pagado de más, no tienes que volver, desde que se firmara la escritura de préstamo. Esto es lo que hay que abrirte los ojos a Colomín, sobre las cláusulas sueltas. ¿Vale? Pero simplemente eso, no es que antes no se pudiera reclamar, ni mucho menos. Sino que ahora se puede reclamar en total. Si firmaste una hipóteca en el año 2002, puedes firmar desde el 2002. Si firmaste en el 2009, desde el 2009. No importa. Lo que sí que es verdad es lo que os decía antes. Por mucho que hayas firmado en el 99, si tu cláusula va ante el 24 hasta el 2008, en el 2009, pues no, 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 no. ¿Vale? Pero sí que es verdad que es interesante porque los jueces del Supremo nos estaban impidiendo firmar desde el 2009 al 2011. ¿Vale? ¿Vale? Sentencia del Evo Roca. Lo que no es que va a hacer. Este es el artículo que viene al texto. ¿Qué ha pasado? Pues... Que luego los jueces han querido practicar la sentencia de la justicia de la Unión Europea. Esto también se les ha tenido que enseñar, pero los jueces no lo tenían. Esto le importa que... ¿Vale? Si eso está ahí a tomar por saco, entonces se modificó la idea orgánica y por el judicial se obliga expresamente a los jueces a que habría una conferencia. Si no, ya veríamos. ¿Vale? Y... Lo que dice es el panorama. Están dando la razón prácticamente a todo lo que ha pasado allí. Siempre que hay que decirte que es consumidor, ¿eh? Que eso es una trampa. ¿Por qué? Consumidor, por ejemplo, el Supremo, esta vez ha tenido que considerar a la persona que por ejemplo se tenía un presto como un hipotecario para abrirse la... la peluquería. Entonces la peluquera de turno, en teoría y para el Supremo, no es una consumidora. Tiene conocimientos financieros, no está sometida al control cualificado de transparencia, que esto va a ser la batalla que va a haber a partir de ahora. ¿Vale? Porque esto no lo tiene nada claro. Pero bueno, de momento en panorama parece... parece algo correcto. Nota de prensa del Tribunal Supremo de hace... 15 de febrero de 2017. ¿Qué ha pasado? Que al final el propio Supremo ha tenido que... ha tenido que corregir. ¿Vale? No está relacionada a la sentencia, porque es tan reciente, reduficiente ahora. El Supremo todavía no había dado tiempo a tener que sacar ninguna resolución. O sea, no tenemos la sentencia por escrito, pero ya nos está diciendo en la sala de prensa del Pabinete Técnico del Supremo que sí. Que van a dar gran actividad a todo el mundo. ¿Vale? El Supremo será jurisprudencia. Para que... Para que se considere que esto es jurisprudencia, es decir, si un derecho, o si fuera una ley, tiene que haber dos sentencias del Supremo. ¿Vale? Pero ya se tiene que ver. Esto es lo que les explicaba. ¿Quién puede reclamar? Aquí con mucho ojo. Sí que es verdad que el 99% de las asociaciones suscritas antes del 13 son dudas, porque cuando vayamos a juicio, el banco lo va a tener negro, 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 pero negro, para demostrar que te has explicado aquí, que estabas firmando, que consecuencias tenía, etc. ¿Vale? Si bien clientes particulares, no empresas, que es una adopción incluso a palabras de Europa. ¿Vale? Y luego está el tema de las asociaciones en vigor y canceladas. Aunque tú ya hayas pagado la hipoteca, sí que es verdad que vas a poder reclamar. ¿Vale? No te ha prescrito. Me parece que el primer plazo de prescripción es para hipotecas del BDVA, en el año 2020. O sea, que mucho te tienes que dormir para... ¿Cuándo? Sí, sí. ¿Cuándo has conseguido que haga una adopción? Se está diciendo que en casos de adopción en pago también va a ser posible, aunque hayas firmado cuando hicieras la adopción, que renunciabas a cualquier tipo de reclamación, tanto tú haces el banco como lo haces aquí, como es una cláusula nula, o cuando hay transparencia, y tú es consumidor, vas a poder reclamar igual. Lo que siempre es el mismo. ¿Vale? Sí, lo sí. Sí, lo sí. ¿Quién no puede reclamar? Aquí hay que ir con cuidado, porque sí que es verdad que la adopción en pago no te exime de nada, pero si tú estabas reclamando una cláusula suelo, que podría ser... No, no, no. En nuestro caso en particular era acabar con el tema porque era enviado de pagar. Pero el tema está que, como ya lo habíamos metido en... ¿Cómo se dice esto? En... Había hecho una circunción publicaria... O sea, no se llegó adelante, ¿eh? No se llegó adelante, porque acabo de acuerdo, pero tuvimos que pagar la costa... hacer una oferta de... ...1500 euros. Tuvimos que pagar la costa de... ...1500 euros. Tuvimos que pagar la costa de hacer una oferta para que se acudan. Para que se acudan. Y entonces... ¿Cómo se editarlo aquí? Hay autores, por ejemplo, que están hablando ahora de casos como estos, que la hipoteca tenía cláusula suelo, y el curso no pagar, que se acaba la distribución. Claro, ¿qué pasa ahí? Porque... llegaba a un punto que es un absurdo. Igual el banco que estaba vendiendo, lo primero aquí, y ya me va quitando la casa. Entonces, se está hablando de las vías de reclamación. Es época de mucho... ...de mucho teorizar, mucho cambio, pero bueno, se está hablando de que incluso puede ser llevar al... al Estado a una reclamación patrimonial por haberte aplicado más la ley en ámbito administrativo. Se está hablando de pedir la inmunidad de actuaciones del procedimiento de ejecución hipotecaria, ¿vale? Pero bueno, no está hablando. Es un problema que se está enfrentando ahora. Y el tema de la... Y el tema de la... Nosotros, a veces, no se podía pagar la marca, y Marcos, te coge y te dice, bueno, hacer una... una cadencia. Sí, cuatro años pagando una cadencia y... y... una deuda a tu favor. ¿Qué pasará? Tampoco te lo puedo decir. Bueno, lo que se está planteando, las posibilidades, se me habrán unas que me gusten más o menos, pero... No sé si os parece. Mediante abogados, o pudisteis hacer mediante abogados, sí que tiene fuerza de cosa apuntada. Y eso difícilmente se lo van a cargar. Sí, sí que difícilmente se lo van a cargar. ¿Vale? Y luego, los que reclamaron judicialmente ya han recibido ya una indemnización igual. Es lo mismo que una transacción, prácticamente. Si lo hubieran condenado al banco, lo que os decía, estos jueces cobardes, que no querían aplicar la retroactividad hasta el inicio del préstamo, ¿vale? Tienes ya una sentencia firme, tú... difícilmente... podrás reclamar. Es una complicada. Al final, es cuestión de voluntad de los operadores jurídicos, de los jueces y de los abogados que echen estos temas para malestar. ¿Vale? Porque base de base hay para reclamar. ¿No lo que pasa? Ya veis que nos gusta mucho siempre acotar el campo. Bueno, esto es lo más interesante, yo creo, eh... para vosotros, que es... cómo voy a llevar a cabo las reclamaciones. ¿Vale? ¿Qué lo queréis hacer? ¿Qué lo queréis hacer? Porque aquí... A ver, yo tengo mi conciencia profesional de lo que se trata es de solucionar problemas, no hay que generar temas de problemas. Estamos en un paisaje que es muy fácil, y también, dar pasos en pasos. Por ejemplo, de esta mañana, veía la prensa, estaba hablando de quitar, había gente, respondiendo que en un paisaje se llamaba a sus homicidios, que prometían arreglos de este tipo y se llamaba a su una niña, el 908. Es decir, la niña que estaba quitar. ¿Vale? Entonces, se trata de tener cualquier ideas indicadas, y a cualquier vez. Pasos a reclamar. Reclamación y traducción del decreto de este B1 del 2017. El decreto, del que vamos a hablar antes de entrar a esto, es un salvavidas, para mí, es un salvavidas que le ha tirado el cerebro, directamente. Han salido a la palestra, de esta mañana, se han llenado la boca, diciendo, que parece aquí, que protejan a todos y tal, pero realmente, de protección como consumidor, la nuestra, no ha aumentado nada, con este decreto. Bueno, sí, y la misma, una de las cartas, también, que va a llevar a buscar a los chavos. Diciendo que vamos a hacer todos los negocios con esto, y tal. ¿Vale? Como consumidores, a mi entender, no tenemos, vamos, ningún plus adicional de protección. Y a los bancos, les han dado la oportunidad, para gastar mucho dinero en costas, para explicar el porqué, se les van a ahorrar mucho dinero en costas, y sobre todo, van a ganar un tiempo precioso, porque, desde que se publicó el decreto, hasta tres meses después, nadie va a poder meter una demanda, a que es lo que quisiera meter, nadie le va a pagar los gastos de agua. ¿Vale? Entonces, la declaración está aquí, dice, ¿qué hace este decreto? Es lo que os decía, no me colaron nada. Anteriormente al decreto, todas las entidades bancarias, de tu reglamento, tenías un servicio de defensa del cliente, donde tú te puedas dirigir, y hacer cualquier queja, y te vas contando. Normalmente, hay que esperar la respuesta que te van a dar. ¿Vale? Pero era esa posibilidad. Y encima del servicio de defensa del cliente, tenías el servicio de reclamaciones del Banco de España, que hace unos sitios muy bonitos, pero que, como no tienes tampoco, con facultad jurisdiccional, normalmente, tampoco le solucionaba mucha cosa. Pero bueno, con eso ya te llevas a juzgado, y vas un poco más. Bueno, te mando un poco más. ¿Vale? ¿Qué hace el decreto? Si te sale mal, lo del servicio de defensa del afectado por la cláusula suelo, vía libre para que vayas a cumplir. Es el siguiente paso. Le mando a la excursión diaria, porque el banco ha pasado de mí, voy a necesitar abogado y procurador, ahora os explicaré cómo funciona esto, que también me interesa que os quede claro. Lo que os decía, según la vergorrea del gobierno, esto se ha hecho para establecer un sistema apto, para contestar la reclamación, y mentira, porque lo que están ganando es un presupuesto, no es tranquilamente. Y esto sí que es verdad, evitar la avalancha de demandas. ¿Vale? Porque es verdad que la gente quemada, hay dos millones de afectados, con que un millón metieron demandas en un plazo de uno o dos meses, que no se trataba más de hacer una demanda, igual que nos cargábamos no es el sistema financiero, sino el sistema judicial. ¿Vale? Porque si no se pasa por el procedimiento, no hay que tener que pasar a salvarte. Vale. Lo que nos dice el decreto es eso. Se abre un periodo de tres meses, un mes para que el banco monte el servicio de defensa, que en lo que yo os decía, no va a cambiar nada, porque son los meses que han ganado, un mes la reclamación, y el banco tiene tres meses para contestar. ¿Vale? Igual te dice que eres la peluquera. Y que te vayas donde tengas tío. Entonces, es vía libre para meter una demanda ordinaria. Igual, que hace una propuesta económica. ¿Vale? Esto sí que el decreto les está obligando a devolverte, porque ya se habló, o sea, devolverte lo que has pagado de más en dinero. Porque el gobierno, y ahora están intentando colar, diciendo, que, si habías pagado de más, lo que podía hacer el banco, es restarte lo que debes hacer a pendiente. Descontrar, no afrontar, pero... ¿Vale? O bien en cuotas, o bien... O sea, en la cuantía de las cuotas, o en la acción de la... y en el préstamo. Finalmente, obviamente, porque es que para acá, eso era, para cuando ninguno lo lo quiera, porque la circunstitucional, lo que quieras, por donde lo lo quieras, se obliga al banco para comprártelo en pasta. Entonces, lo vas dando en pasta, y ahora tú te lo vas a volver en pasta. ¿Vale? Eso sí que lo he hecho. Entonces, aquí te hace una oferta, dentro de estos tres meses que tiene el banco. ¿Vale? Si hace... Y aquí es donde entra el millón, eh. Porque las ofertas, ya ven un poco las hace. Cuando venga la oferta, si tú la aceptas, coges el dinero, y se acaba el problema. Esa demanda que se ha hablado el banco, y esa demanda que se ha hablado tú también. Mover... Moverte a buscar abogados, entrar en todo el circuito judicial, y tal. Si no estás conforme, el decreto te permite levantar. El decreto te permite levantar. Lo que te dice el decreto, es que como no saques una cantidad, por encima, la oferta que te hace el banco, no vas a tener costas. No vas a tener costas. No vas a recuperar el millón, y el presupuesto de abogados. Es un tema de aceño, ¿no? A la hora de... de buscar... Aparte... Sí, porque incluso... Hay... Hay abogados, por ejemplo, que están recomendando que te asistas de un crédito constable. Que a mí, a priori, tampoco me parece mal idea, salvo con el tema que hay que pagar. ¿Vale? Pero... Toda la preparación es poca. Toda la preparación es poca. Toda la preparación es poca. El crédito constable, ¿sí que haces? Te vas a recalcular las contas. ¿Eh? Te vas a recalcular las contas. Bueno... Exactamente. Con las conturas estas famosas, que hay en las hipotecas, que los notarios no pueden verlas, el crédito constable sí que sabe, entonces te va a calcular, te va a coger las simulaciones, si pones las amortizaciones de la hipoteca, y... con la inaplicación, eliminando la cláusula suelo, te la vuelvo a recalcular en el 4. Entonces vas a encontrar lo que has pagado además, y yo creo que una cosa interesante es, vas a encontrar cuál es el saldo pendiente de tu hipoteca, porque puede que haya este cambio. Porque sin la aplicación de la cláusula, para mí el saldo pendiente yo soy especialista, yo soy directo si ya saben que lo que es, pero yo creo que el saldo pendiente de amortización va a cambiar. O sea, el saldo pendiente de amortización va a cambiar. Y el banco, no me extrañaría que tengo un título de forazo. Esto de las costas, que los abogados siempre lo van a cumplir por hecho, si no has tenido lío judicial igual no sabes lo que eres. ¿Vale? ¿Las costas tres? ¿Qué son? cuando tú metes una demanda por narices, ahora ya estamos en el paso judicial, ya nos ha salido mal el tema. Cuando tú metes una demanda en este caso, tiene que ser una demanda de aguncio ordinario. Esto lo que hay que lo apretar, lo que hay que hacer es el proceso más tarde. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué estás pidiendo la amortización? ¿No? Claro. Aunque vayas a la demanda de aguncio. Sí, esto lo van a los dos por narices. Sede de juicio ordinario. ¿Qué quiere decir que es el más caro que hay? El procurador te... Necesitas por narices, no te lo puedes hacer tú mismo, necesitas abogado, que tiene que firmar la demanda que ha iniciado el proceso, y necesitas por un jurador, que es una cosa que nos hinchamos de explicar en el despacho qué es, porque es difícil de entender. ¿Vale? El procurador es un licenciado a abogado y a abogado un derecho, que lo que hace es... que lo que hace es llevar todo lo que se llama la representación, ¿vale? en el procedimiento. Es decir, a ti lo que te están diciendo es que tú con un juzgado no te puedes entender directamente que tienes que meter un profesional allí en medio. ¿Qué pasa con esto? Porque cobran. ¿Vale? Y normalmente tienen la misma costumbre de cobrar por ordenada. ¿Vale? También hay experta que no hacen gasto de un terapéutico y así... Pero bueno... Así. Ahí lo llevas. Abogado y procurador. Lo que también tienes que cobrar. En esto de las clasuras suelo, hay que decirlo, es verdad que hay muchos despachos que lo ven tan, tan, tan claro, que están llegando a las actos de totalitis que se llaman con los clientes. Es decir, se trabaja sobre un porcentaje de lo que se recupera. No pides dinero por adelantado al cliente, pero cuando al cliente le vuelvan la pasta que ha pagado de más, te vas tu parte. Eso sí. Hay que comentarle que siempre que vayáis a un abogado, firmáis una hoja de encargo. ¿Vale? Al final del procedimiento, facturarte en función de lo que se llaman los criterios orientadores y honorarios que cada colegio de abogados publica. Y esos criterios son carísimos. Yo creo que cualquier abogado que trabajara en base a esos criterios moriría de hambre en la más absoluta inadición porque nadie le pagaría los honorarios. ¿Vale? Eh... Con lo cual, los gastos de abogado y procurador, cuando vayan a ser vota difícil, pues, son carros. ¿Qué pasa? Si tú ganas el juicio, hay una condena en costas que se llama al banco, que es favorable a tu favor. El juez lo que le va a decir al banco es, usted ahora va a pagar el abogado y el procurador, incluso si se ha... te has pagado un crédito contable también, ¿vale? Los gastos del proceso. Abogado o procurador, estás así, pero estás a consumir los no hay, te vas a explicarlo. ¿Vale? Eh... ¿Por qué pongo ojo con las costas? Porque en caso de perderlas, al que le va a tocar pagar, el abogado y el procurador del banco, es a ti. ¿Vale? Esto lo puede pasar, en temas de cláusula a suelo, difícilmente. ¿Vale? Pero lo noto es imposible. Difícilmente, porque cuando ahora reclames la revolución de lo pagado, con las cláusulas a suelo, vas a aprovechar y vas a pedir, lo que de nuevo explicaré gastos de formalización de bibliotecas, pero si el abogado es un poco avispado, también va a reclamar la novedad de la cláusula de vencimiento anticipado, que permite al banco echarte a patadas de casa con el banco en una sola cuota, eh... vas a pedir la abusividad de la cláusula de gastos, donde ponen tu escritura, que muchas lo ponen, que en caso de que el abogado, ay, que en caso de que el banco tiene que pagar eso el abogado para reclamarte dando una cuota, también lo vas a pagar. Hay una serie de cláusulas que son abusivas, y prácticamente yo creo que todas las bibliotecas están... ... ... Con lo cual, en cuanto el juez te reconozca una de las muchas cláusulas como abusivas... ... ... en cuanto el juez te reconozca una de las cláusulas como abusivas, te va a estimar parcialmente la demanda, te va a dar la razón en parte de... en cuanto el juez te den la razón, en parte de... tú ya lo pagas las costas, las costas de la razón, ¿vale? Esto es lo único que es un poco va a ocupar la resaltadera, pero ojo cuidado con quien mete la demanda y quien toma la venta de la demanda. Sobre todo cuando tengamos encima de la mesa una oferta económica del banco según un decreto 1 del 17, ¿vale? Esto es, para mí, de lo que os diré, esto es lo más importante, que os tenéis que quedar ahí, que si habéis tenido ya, por desgracia, o tenéis un incómodo o habéis tenido una reunida de la juzgada, y no lo sabéis. Pero hay mucha gente que no lo sabe porque nosotros lo hemos escrito a muchas veces. Ah, que la guarda es un despacho. Nosotros no tenemos nada. No, no, no. Si, por mucho que hayas te ideado ese de la guardar, cuando vas a seguir... Solo tiene la empresa, si quiere tener... Pero... Me lo he hecho a un claro esto. Sí, sí. Es que no me he hecho a un claro esto. Vamos a reconocer. ¿Somos nosotros los que tenemos que decir al banco después de los...? Sí. ¿Y cómo nosotros calculamos? ¿No? Pero tú solo pides... Tú no concretas. Tú no concretas. Tú no concretas. Tú no concretas. Y si no te votes antes, pues dale, si no votes... ¿Tú tres meses? Sí. ¿Tú tres meses? Sí. Y ya puedes ir apuntado con garantía de que si ganas te para las cosas. Pero siempre tratan de crisis. Siempre tratan de crisis. Desde que pueden dar la reclamación. Ellos han abierto lo de esto. Porque decían, el tema de o reclamarlo personalmente o a través de, no sé, que tienen de acción en la ley. O sea, tú reclamar personalmente a lo que se dice. O escrito o... Dicen que está en el medio. ¿Eso no vale? Sí, ¿no? Yo como abogado siempre te voy a recomendar que aunque tengas que gastar un poco si tú envías un poco más, porque te va a quedar constancia, si envías un medio o hasta nada. Tampoco me va a hacer agradecer porque no lo has hecho. Vale, no puedo darles más de 8 euros. Si te invías a enviar con certificado el contenido de la resolución 2, si para el 25 o tal, no te lo he hecho. ¿Vale? Bueno, la vez que está en la cartilla que están enviando son días, a los afectados por parte del director, ¿vale? Te llaman a Cata diciendo que hicimos unos grandes cumplidores de la ley y que se murió a concreto del 87, ¿ves? Se la voluntaria se resolverá dentro de hace tres meses la reclamación. Bueno, está diciendo... Si te hará dinero de la voluntad que van a tener en España, ¿no? Sí, y los de Banca también decían que no van a volver con el oficio, ahora están diciendo sus propios trabajadores que no, bueno, así... Vamos, bueno. Eso, Banca parecía que iba a ser la más rompedora y bueno, ya estaba empezando a desinflatar este fin, a desinflatar sin todo, a desinflatar sin todo. Pero la verdad, que es la suelo, pues esto hizo cabrear a otros marcos como BB, o en el tal, o sea, valía que es también teniendo la validez de la cláusula. Bueno, y en relación a la cláusula suelo, digamos que es que sería el tema. Os explico rápidamente lo que es gastos de formalización, recabación de gastos de formalización, que es diferente, ¿vale? ¿Va a poner otros derroteros? Pero bueno, va a poner otros derroteros en cuanto a la base de la renovación, porque vas a tener que, como preguntaba a mí, ir a un ordinario, seguro, gastos de procurador y abogado también, ¿vale? Yo, como lo firmáis también, pero aquí no hay, que tiene todo uno diecisiete, esto es a ver, lo que hay es el servicio de pensar el dinero que había antes, del banco, del banco de España. Pero yo prácticamente ahí, para esto tampoco perdería mucho tiempo, porque por la cantidad también está mal, como finalmente veremos. Y tal, lo más fácil es elegir si de mando, de mando, y si no, pues no va. ¿Vale? Gastos de formalización de la bodega, nuevamente, os pongo un ejemplo de lo que encontraréis en vuestra estructura. Es del BBVA, pero he puesto el BBVA porque esta es la cláusula que el Supremo ha declarado nula. De otras entidades todavía no hay sentencias, ¿vale? O sea, no vais con la jurisprudencia del Supremo detrás. Así que no hay nada. Entonces, lo que dice aquí, lo que declaró el Nulo del Supremo, es que en cuanto decía que se dan a cargo del cliente los gastos preparatorios de la operación. Las acciones, comprobación de la situación registral que estuvieran pendientes de trabajo. Los gastos notariales y registrales, esto es lo que se dice que es impáneo, relativo a la constitución, modificación y cancelación del préstamo. ¿Vale? Los impuestos que requieren la constitución, desarrollo, modificación y cancelación y los gastos de tranquilación. Entonces, lo que hace el Supremo es declarar a un simbolito y obligar a devolver los gastos. Es lo que se está enojiendo un montón de despachos de abogados diciendo que se pueden reclamar. Es verdad. Para mí, hombre, no creo que el Supremo declare esta duda abusiva y la de CaixaBank, no, pero que sepáis que eso no es nada de reducirlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se puede reclamar siendo el Supremo? Bueno, no todos los gastos de formalización se puede reclamar. Bueno, el doctor ya me ha ido muy bien y yo me trajo lo del contador del agua. A ver, son pocos, son fáciles de ver. Facturas de notaría y registro de la propiedad. Esto lo tenéis, si no habéis tenido la desgracia de perderlo, lo tenéis normalmente detrás, ¿vale? Con el nombre del notario. Y en las que me estoy encontrando son 300, 400, 500, en caso de una hipoteca, está ahí, ¿vale? Y el registro de propiedad a decir a la del notario un poco menos, pero está ahí también, ¿vale? Cuidado, porque la que puede reclamar es la reconstitución de la hipoteca, no la de la comprometa. También lo pone, lo suelen desgrosar, pero bueno, si no lo miras, la coma. Y esto es lo más importante, también. Esto es la parte más gorda de Pasteur, porque si no coges tu hipoteca, es el que lo que puede reclamarse con el supremo es el impuesto de actos públicos documentados. Tampoco está claro, ¿eh? Porque aquí también puede haber peleita real. No puede reclamar el ITP, que es el impuesto que tú pagaste cuando compraste. Si compraste, ¿vale? Si compraste, pues eso, la verdad es que pagas un bastón para 6.000 euros en tu concepto de ITP. Y el extraño de que se presentan de la opción, de la liquidadora, de la de la de la humanidad. En una pone ITP y en la otra pone que es el de actos políticos documentados. Ese es el reclamable. Está bien, igual son 2.000 euros, 1.000 y pico, tal, ¿vale? Vale la pena. Yo creo que realmente al final compensa para poder la reclamación. Si te han debo ver el de actos políticos documentados, pues se interesa. Si eso no vas a pre-itear por 600 euros, a ver, entonces va a estar ahora que les voy a solucionarlo. A ver, acá, igual, me voy a la que el truco, ¿vale? Y eso es lo que se puede arreglar de la normalización de reclamación.